Zapata cabalga de nuevo El capitalista, el soldado y el gobernante habían vivido tranquilos, sin ser molestados, ni en sus privilegios ni en sus propiedades. A costa del sacrificio de un pueblo esclavo y analfabeta, sin patrimonio y sin porvenir. Que estaba condenado a trabajar sin descanso y a morirse de hambre y agotamiento, puesto que, gastando todas sus energías en producir tesoros incalculables, no le era dado contar ni con lo indispensable siquiera. Emiliano Zapata Manifiesto a la Nación La actual revolución no se ha hecho para satisfacer los intereses de una personalidad, de un grupo o de un partido. La actual revolución reconoce orígenes más hondos y va en pos de fines más altos. El campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación. Y, si se levantó en armas, fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba. Para adueñarse de la tierra, que el hacendado, egoísticamente guardaba para sí. Se lanzó a la revuelta, no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad. Un hogar dichoso y un porvenir de independencia y engrandecimiento. La revolución agraria, calumniada por la prensa, desconocida por la Europa, comprendida con bastante exactitud por la diplomacia americana y vista con poco interés por las naciones hermanas de Sudamérica, levanta en alto la bandera de sus ideales. Para que la vean los engañados, para que la contemplen los egoístas y los perversos que no quieren oír los lamentos del pueblo que sufre. Al pueblo mexicano, Milpa Alta, agosto de 1914. El general en jefe del ejército libertador, Emiliano Zapata. A 102 años de su asesinato. Su legado sigue vigente. Nuestros pueblos exigen la tierra, sea del que la trabaje. Te invitamos a celebrar a la Madre Tierra y la lucha por la libertad este sábado 10 de abril. Tendremos conversatorios, música y alguna que otra sorpresa. La música va por parte de Barfus Collective de Suiza y será transmitida también por su cuenta de Facebook. Platicatorios sobre el cuento corto de Ricardo Flores Magón, la barricada y la trinchera. Y además, Zapata, desde la raíz a las flores. Y la inauguración, por fin, del proyecto internacional Samir Vive, a través de agoguete.org A través de agoguete.org